Novena a San Francisco Javier Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oración Inicial Amabilísimo y amantísimo San Francisco Javier, Adoro contigo humildemente la Divina Majestad. Le doy gracias por los singulares dones de gracia que te concedió en vida y por la gloria de que ya gozas. Te suplico con todo el afecto de mi alma me consigas por tu poderosa intercesión, concesión, la gracia importantísima de vivir y morir santamente. Te pido también que me alcances la gracia especial que pido en esta novena. Y si lo que pido no conviene a la mayor gloria de Dios y bien de mi alma, quiero alcanzar lo que para eso fuere más conveniente. Amén. Día Sexto Dios y Padre Protector, que vistes a los lirios del campo con los vestidos más hermosos, y que das a las aves del cielo su sustento diario sin que ellas te lo pidan. Enseñame a entregarme confiadamente a tu providencia como lo hizo tu siervo, San Francisco Javier. Tu Hijo Jesucristo nos enseñó que todo lo que pidiéramos con insistencia y en su nombre, no nos sería negado, siempre y cuando fuera lo mejor para nosotros y lo más conveniente para tu reino. Dame un corazón de niño capaz de confiar ciegamente en ti. Líbrame de la tentación de confiar más en mis habilidades y en mis conocimientos que en tu divina providencia. Dame un corazón humilde capaz de reconocer mi pequeñez y tu grandeza, y de confiar en que tu infinita sabiduría me lleva por caminos que no alcanzo a comprender. Quiero entregarme a tu bondad y seguir siempre tus caminos, allí donde me lleves en todo momento, aquí y hasta los confines de la tierra. Amén. Se pide la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Dios, que quisiste agregar a tu iglesia las naciones de las Indias, por la predicación y por los miragos de San Francisco Javier, concédenos a los que veneramos la gloria de sus insignios merecimientos, que imitemos también los ejemplos de sus heroicas virtudes. Por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.